¡Aguanile! Porque hoy estamos trabajando Nada más y nada menos que nosotras Las sonideras Hoy en esta noche Vamos a bailar un tema de cumbia Porque como me gusta la música de Colombia, Colombia, Colombia Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar El pañón de los baños Colombia chiquita ¡Vámonos sabroso! ¡Sabroso, sabroso! ¡Qué chulo es Colombia! ¡Vengan los tambores! ¡Tambores, tambores! ¡Ahí más! ¡Ahora los acordeones! ¡Vamos a bailar! ¡Mira acá sábana! ¡Música, música, música! ¡Ya llegó la agenda de Naucalpa! ¡Que le damos la más cordial de las primeras! ¡Ahí! ¡Vámonos sabroso! ¡Recordando el pañón de los baños! ¡Colombia chiquita! ¡Que coche! ¡Se llama la cumbia que llora! ¡Ahí! ¡Y esta es la cumbia que llora! ¡Que coche! ¡Esta es la cumbia que llora! ¡La música de los barrios! ¡Con la patichica estéreo! ¡La que es mi gana! ¡Vamos a gocerlo! ¡La que me hace eso focar! ¡Para sonido argentina! ¡De parte de Ignacio Blancas! ¡Desde las leyes de Reforma! ¡Iztapalapa! ¡Cuándo tienes la noche! ¡Colombia chiquita! ¡Mira cazadores! ¡Qué coche! ¡Chulos acordeones! ¡Fanáticos de la salsa! ¡Llegó Blancito Franco! ¡Oye en esta noche! ¡Que le ponemos un gran saludo! ¡Oye una azulita mix! ¡Patechica estéreo! ¡Griguita! ¡Ay no más! ¡Descomo de caballero! ¡La máquina! ¡La máquina! ¡Vamos a gocerlo! ¡Colombia! 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 ¡Vamos a gocerlo! ¡Vaya para Angélica Guadalupe Guillén! ¡Ahí! ¡Un saludo para ella! ¡Cien por ciento! ¡Mujeres! ¡Música, música, música, música! ¡Mira que sabroso! ¡Sabroso, sabroso! ¡Venga el Chiquicham! ¡Y esta es la cumpe! ¡Y esta es la cumpe llora! ¡Y esta es la cumpe llora! ¡Y esta es la cumpe llora! ¡El Rodrigo de Sonido, la asocia! ¡Que salvemos a estos tiquitos! ¡Para, para, para, para! ¡Qué me gana! ¡Como dice Ramón Oco! ¡Mira mi que toman un chancazo mijo! ¡Para mis niñitos! ¡Ahí! ¡Vamos a gocerlo! ¡Venga el sonido en negro! ¡Toda la gente de la zona de Naucalpan! ¡Que le mandamos un súper de saludo! ¡Cien por ciento! ¡Música, música, música! ¡Ya llegó Rodrigo! ¡La gente de la Casa Blanca! ¡Sonido en las oncias! ¡La primera mujer solidera! ¡Orgullosamente! ¡El barrio de Tepito! ¡Para, para, para, para! ¡Mira que sabroso! ¡Discos J.R! ¡Falcero Tepito! ¡Ahí! ¡Vamos a gocerlo! ¡Vamos a gocerlo! ¡Sabroso, sabroso! ¡Música, música, música! ¡Para mi padrino, Raúl López! ¡Sonorámico, sonorámico! ¡Le mandamos un súper de saludo! ¡Hasta la impulsora! ¡Venga Colombia, 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 Colombia! ¡Música, música, música! ¡La hija está en la grillita! ¡Oh my God! ¡Fitmo suave! ¡Suave, suave, suave! ¡Mira que sabroso es! ¡Qué bonito tema! ¡Faltos los batimaniáticos! ¡100%! ¡Ciudad Gótica! ¡Patechica, estéreo! ¡Ciudad Gótica! ¡Ciudad Gótica! ¿Cómo se llama la cumbia? ¡La cumbia que llora! ¡Hasta el peñón de los baños! ¡La que yo bailo pa' acá! ¡La que yo bailo pa' allá! ¡Ándale, Sergio y Ángela! ¡Los fanáticos de la salsa! ¡Clubs y bopantes! ¡Y estrellas en la libertad! ¡Cuándo la bailo! ¡Hoy nos acompañan los club muñecos! ¡Pero no es ping pong! ¡Club los muñecos! ¡Hoy en esta noche! ¡Vámonos a beso!